En la sección de Un libro en una frase, Yoal Noa Arari, Homo Deus, página 44. Como si los seres humanos tuvieran un derecho natural a ser felices y cualquier cosa que haga que se sientan insatisfechos fuera una violación de nuestros derechos humanos básicos, de modo que el Estado debería hacer algo al respecto. Aquí Arari detalla la manera en la que damos tanto poder a los políticos, otorgamos tanto poder a los políticos, hasta incluso la responsabilidad de hacernos felices. La verdad que habría que considerar si esto es así y cuál es el precio que vamos a tener que pagar por hacer que sean los demás los que van a decidir si nosotros vamos a ser felices o no.